Sí, nuevo videíto, nuevo contenido de un juego llamado Case Chase CSGO, serían cajas del CSGO, sí, sé que esto es para pobres como yo que no puede tener CSGO en una compu, sí tengo pero no puedo conseguir, no puedo comprar cajas porque 20 euros para una caja Es decir, 20 euros, es mucha plata, pero para, como somos argentinos es así la cosa y bueno, lastimosamente como estaba muy mal todo el país y toda esa cosa es horrible Este de Lucky no lo puedo hacer otra vez, ah, sí, esperen que corto y ya vengo, ahí está chicos, a ver que nos toca, que nos toca, que nos toca un money, bueno, bueno, ahora tengo 1.30 Me dan 3 De pesos o 3 money Tienen que ser miserables Una última Chicos Ahí estamos Vamos a ver, Game Boss, a ver En el Flappy, que en el próximo Next Flappy Que tengo 2 games, me van a dar el doble de ahora Una última chicos, ya vengo Ay, que he empezado a ver siempre el mismo anunciado y aparte que no me toque nada De vuelta a plata Realmente me tocó todo, ya lo de la cosa, pero quiero que me toque la skin Porque acá, esta skin que tengo, las customs Esta, este cuchillo, fue el primer cuchillo que me tocó en todo Y el primer cuchillo que me tocó, y la primera skin, perdón, que me tocó En este modo de ruleta Y la primera vez que abrí así, pum Cuchillo Sale muy poco, sale 53 dólares Julián, pero si esto te toca en el CSGO real O se los vendés y listo, tenés más plata Pero Como esto no es el CSGO real No podés Así que también tienes este de 7 Este de 5 0, 0, 0 Este que sale 7 Porque tiene esta track Le puedo poner como pegatinas Que también tengo y muchas Pero todavía no, pero todavía no Acá este sale 5 Que me tocó justo antes de cámara Este también sale 5 Y este sale 0, 24 Y yo dije que lo que tengo que tener va a ser más de 5 Así que como esto sale muy poco Tengo acá todo más de 5 Por suerte, cajas Tengo 153 de la Breakout Tengo 10 del Fashion Que hice las nuevas que me tocaron Por llegar a Silver Elite Silver Elite, sí Y todas las otras son de pegatinas Que las consigo acá Uy, shit ¿Por qué ando encho cada rato? ¿Por qué? Acá Y tengo que tocar Ir tocando en las cajas Ir tocando con muchos dedos O con dos Yo si tocas muchos dedos Da más rápido Y al ir más rápido Como ahora Miren cuando se ponen las cajas Miren, miren Miren Se toca todo así Tocas Climb Y te da una caja de Lake Listo, una colección Después lo abrí y listo Vamos a abrir una más Quiero que me toque la skin Vengo chicos Ya vengo Ay, estoy con la vida demasiado corta No sé qué cosa Una caja No, no Plata Porque me dan plata Ay, bueno Con la plata que conseguí Vamos a comprar las cajas más caras Que son estas No No sé ¿Cuáles son las más caras? Estas, sí Estas son las más caras Compré dos Vamos a dejarlas para el último Siempre de abajo para arriba Puedo abrir de a dos Porque así se te pone Porque no puedes poner O de a uno Sí, pero como es mucho No quiero abrir de a uno Estas son horribles La de Train ¿Por qué? Porque te tocan armas Y nunca te tocan armas buenas Son por eso Almas grises O celestes Mierda Entienden Y no me gusta En este no sé qué toca Si toca Ojo Me gano dos No, no, no No A ver, me da acá ¿Qué te da esto? Mierda Es que te da cosas horribles Que lo vendes Te dan tres dólares O dos dólares Y esto realmente te da Te da 75 céntimos O sea, nada Pero bueno La vida es demasiado corta Como dice El anuncio, chicos Que estaba antes De la vida demasiado corta Bueno, chicos Esto ya no lo voy a abrir Uuuu Ahí Voy a abrir ya Las cajas normales O sea Desde acá para arriba Porque las de bank Y todo esto Espero que las vendo Cel, este, este y este Celers Ahora pongo open Y estas están muy buenas Estas sí Lástimos que efectivamente Tengo uno Pero se consigue Entre comillas Difícil Bastante difícil A ver Esto No lo tengo Por suerte Acá cinco Vamos a poder abrir de dos Que me toque Yo solo quiero Que si me toca Muchos stickers Después tengo Tengo algunos Dice Open Oh claim Dame un dólar Un dolarcito La reconfidencia Bueno A ver Vamos a seguir abriendo Estas Si ustedes me dicen Una No abras tantas cajas De stickers Abrir más cajas De De estas normales Bueno Agarro y abro Después te la dejo Para otro Otro video Vamos a abrir Primero diez de estas Que estas son muy buenas Me dijeron Por ahora no se nota Pero abrí dos Nomás Sería que Abriría uno Por uno Pero No se puede hacer Un bus fast Uuuu Casi un cuchillo Ay Casi un cuchillo Casi un cuchillo Se preguntarán Por qué no puedes hacer fast Porque tenés que comprar Un pack De no sé qué cosa Para poder Y sale como No sé cuánto sale Fast Open Quiero fijarme Cuántas sales Si no Tienes que tapar Cierto Oh shit No habrán visto eso Porque creo que salió La tarjeta Pero salía Veinticinco dólares Qué mierda Se compra en un juego De estos Así Veinticinco dólares Si debe haber Mucha gente Por supuesto Pero Pero No creo A ver Siete minutos Llevamos Dale dale Vamos a abrir más rápido A ver más rápido Pam 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 Si tengo cuchillo Grito Si no Si no Ah una statrack No va A quién importa eso A ver vamos Pam 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 Me da mucha experiencia Uy no Se pasó Tres cosas que me gustaban Pero bueno ¿Por qué? Porque se pasó Un cuchillo Y dos armas buenas Última de esta caja Yo he escuchado una de eso Eso Es porque mi hermano está con la play ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperen 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 que puedo comprar Una caja de los Tres Tres Bien Bien Abrimos dos cajas De mierda ¿Por qué tocas ese botón? Bueno Bueno Me tocó mierda Pero bueno Mierda Pero ese tiene que estar arriba Esperen chicos ¿Sí? Ay mi hermano Es con problemas Acá de Le play No Esto no tenía que haber Esto se abre en última No importa Igual Mucha Mucha buena cosa No toca Pero igual 154 cajas Eran 160 Pero quise abrir Algunas antes A ver Algunas veces Como que tarda más Toco el roll Toco roll Y como que acá Tarda más Ah O sobre Tengo que Acá te tengo que tocar Ah 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 Era descargada Hace poco Puedo abrir Fast Open 150 Estaría genial Pero a la vez Pero a la vez No tan bueno Porque se perdería 150 cajas En un chasquido Por ahora ninguna Creo que más de 5 dólares Y eso es Cuando la voy a guardar Si no la voy a guardar Un cuchillo Un cuchillo al lado Y no me lo toca Es que Vas a tener que salir Nada más de 5 No nada Chicos Chicos Se está haciendo El peor Opening De todo A ver Una noda de caca De caca Bueno Es el de mierda Pero ya lo dije Será que no importa A ver Roll Una glock Bueno 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 El julio Soy de 250 No lo tenés que guardar Sí Uh Ya estoy Silver Elite Master A ver Uh Ya tengo el bomb De Fuse Tengo Nuevas cajas Creo Uh Sí Tengo nuevas cajas Y Puedo mejorar Cosas Y me quiero fijar Si puedo abrir Tres de una No puedo abrir Vamos a fijarnos Que es el de Fuse 2 69 2 60 9 Ah Yo puse 2 67 1 3 3 2 1 3 3 2 Next level 8 8 17 8 6 17 Next 0 1 8 8 2 0 1 8 8 2 6 6 4 502 6 4 502 Vamos 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 1 6 1 1 6 90 90 Ah Puedo seguir 7 7 6 1 7 7 6 1 Si tengo Acá al costado Lo climb Y pongo todo De vuelta Entienden Pero puedo seguir Y conseguir Más plata Sería 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 1 Vamos Vamos No Acá comienza todo 0 4 2 6 4 2 6 7 Bien Next level 5 9 10 5 9 10 Vamos Vamos 3 2 8 6 7 3 2 8 6 7 2 5 8 3 6 1 5 8 3 6 1 5 4 4 19 5 4 4 19 Vamos 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 Puedo climb En la próxima climb 5 15 15 No 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 Puedo 12 Los Puedo Puedo 9, 4, 14, 9, 4, 14, next, 2, 12, 54, 2, 12, 54, vamos, vamos que esto es fácil, 9, 5, 2, 4, 6, 9, 5, 2, 4, 6, que fácil, 16, que le den por culo, está bueno, voy a conseguir 21, así se consigue más rápido, todas son estas armas chicos las que conseguí hacer, desde acá, todo esto conseguí, todo esto, hasta acá, y esta es la de ahí, ay, que por ahora nada, bueno, estamos consiguiendo, dale, dale, vamos, un cuchillo, paso un cuchillo, paso una M16, paso una, una AWP creo que era, ahí quiero ver qué es lo que toca, no me puedo fijar, sería que una de esos, un dólar, chicos, todas las armas que sean rosita para arriba, no importa cuánto salga, que las voy a agarrar, pero si son moraditas, si o si tienen que valer 5, bueno, se lojó, entienden, y vamos a abrir hasta las 100 cajas, chicos, si no nos toca nada, si no nos toca nada, seguimos abriendo, cuando me toca el cuchillo, ya no abro más, vieron arriba, pasaron todas a rojas, y una roja, una AWP rojo, creo que queda con esta track, y eso creo que sale como 15, o cosas así, otra Eagle, Eagle, o Eagle, como vale que las Hindi, eh, mierda, de vuelta, ay, chicos, voy a poner en paso hasta que por lo menos, tenga suerte, ya vengo, chicos, miren lo que pasó al lado, literalmente al lado, que pude conseguir las dos cosas, un, mirá, un cuchillo especial rare item, o un cuchillo, o un, como se ha puesto, un guante, y una M16, M4A1, ese Cirex, me tocaba una Eagle, y un MPCD, y fueron, abrí dos, después de las que saqué el video, de que saqué el video, chicos, dos, dos, ah, una Star Trek, Glock, Water, agua elemental, que salga, que salga algo por lo menos, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, casi, 24 y medio, que lindo, ah, sí, a ver, vamos a, ítems, oh, 24, que lindo, que, 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 que bien se siente, que bien se siente, ah, sí, al fin, algo que vale la pena, pero necesito un cuchillo, a ver, dale, ah, sí, anuncia, chicos, esperen, falsa alarma, no era nada, no eso, a ver, a ver, a ver, a ver, que toca, que toca, otra caca, vamos, voy a poner el paso un rato, chicos, esperenme, ya vengo, ya vengo, ya vengo, que tengo que hacer algo, ahí estoy, chicas, seguimos habiendo cajas, seguimos, 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 llamamos como 40 cajas, y es medio, como se puede decir, medio desesperador, cuando ya ves, te pasa del cuchillo en 40 cajas anteriores, vamos a abrir de a uno, porque si abrís de a uno, creo que te toca buenas cosas, vamos a abrir, bueno, una Star, una, bueno, vamos a, por lo menos, que salga más de cinco, ah, no, la tía va a vender rapidísimo, ah, que ahora abre dos de una, ay, chicas, es que tengo gente en mi casa, y cada vez a la más fuerte a propósito, creo yo, y sí, es por eso, pero bueno, ay, voy a ir vendiendo las cosas, porque, 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 porque si, no me deja ni tocar ahora, ahí está, es que creo que si toca más de a uno, una M4, uno, una Ciro, una Ciro, oh, cinco dólares, si vendo este, yo lo vendo la de arriba, cierto, muy bien, bien, me quedo con esa, ya sé cómo vender uno y no vender los dos juntos, y no liar la parra, a ver, vamos, ahora abrimos uno, la número 100, la número 100, perdón, la 101, pasó un cuchillo, pasó un cuchillo, pasó un cuchillo, no me toca nada, vamos, no, ahora va la 100, la 100, digo, abro dos, la 100 y la 99, que, bueno, la misma arma, lo único que es una con esta track y una sin, que, la con esta track, bueno, después las vendo, después las vendo, es que no quiero vender todavía, porque me quiero fijar después, al final, cuando abra todas las cajas, decir, miren chicos, abrí todo esto y no me tocó ningún cuchillo o ningún arma, entre comillas buena, me tocaron dos, pero no gano plata todavía comparado a todo lo que gasté, chicos, ya vengo, porque si no se va a hacer muy largo el directo, el video, digo, mira, chicos, todas las armas que me tocaron fueron así, todo, y estoy a puntito de llegar al próximo, que sería gold, es decir, oro no va uno, abrimos una y a ver si toca algo bueno de paso, no va, una mierda, barra, de paso, cuchillo, pero bueno, acá, puedo abrir de atriz, neck case, open slot, a ver, a ver qué tengo acá, en cajas, en trade, no entiendo qué me dieron, pero bueno, a ver acá qué me dieron, a nuevas cajas, sí, ya tengo la de CS20, que voy a comprar algunas, para abrirlas a Rose, y acá puedo mejorar, aquí estoy, que me da más experiencia, que me, que me puede tocar más cosas con Star Trek, voy a conseguir mucha pasta solo para eso, vamos a hacer una lucky, porque acá me va a tocar algo bueno, chicos, chicos, este gilio me está poniendo de los pelos, pero bueno, a ver que me toca algo bueno, que va re horrible, bueno, experiencia, experiencia, las próximas dos cajas me van a dar más experiencia, entonces vamos a abrir dos de case, ah, ya puedo abrir, tres, uy, que pasaron dos cuchillos, el AWP, vamos, las dos cosas, tres cosas, cierto, chicos, esperen, 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 sí, chicos, esperen, esperen, que me voy, me voy, ya vengo, sí, chicos, ¿valió la pena comprar esta caja? Diría que sí, porque este AWP, Fieldfire, 116 dólares, que si le pongo las pegatinas, va a salir más, pero bueno, y una AWP, que sale 517, que por lo menos la voy a tener, y una caca, pero bueno, vamos a abrir una, la última sería de C20, que un chico me dijo que cuando pueda que abra esto, porque son muy buenas, sale más caro, pero son muy buenas, que te tocan muy buenas cosas, y parece que sí, a ver, por cierto, ahora se puede abrir de A3, a ver, de A3, de A3, de A3, toca, cosa, cosa, y nada, 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 voy a tener así, como que no se vea, solo con ver una, yo quiero ver después, uh, ya sé, ya sé, cómo va a ser, me tocó de vuelta la Glock, otra vez la Glock, pero sin este de A3, ¿cierto? de la última fue una Star Trek, a ver, sí, 24, y esta, 5, bueno, pero, pfff, no tomó, no tomó, no tomó, no tomó, vamos a cajas, ahí, roll, yo tengo así, solo se ve una, otra Glock, y pongo, ¿y qué toca? esta Glock, tengo que vender todo, porque ni uno tenía, así, no, bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, a ver, toca, 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 en esta caja sale muy barato, por eso toca, toca, por eso los cuchillos no, no llegan, no llegan los cuchillos a tocar, pero sí a verse, pero bueno, pero dentro de todo, ¿no? y si vendo, ¿cuánto me darían? 80, y si, ¿cuánto sale la SS20? 5, pero si, el próximo opening va a ser van a ser menos cajas, pero van a ser todas de SS20, chicos, acuérdense, vamos a seguir abriendo, pero esto me da suerte, estas son las que me tocaron en el, acá en la ruleta, creo que fue, y bueno, creo que ninguno tengo, y paso algo, algo lindo, tres de estos y listo, después vamos a abrir cajas normales, por lo menos un ratito más, no me tocó nada, bueno, pero bueno, amarilla están las 50 cajas, después las otras las dejo para otro opening, cuchillo, 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 chicos, cuchillo, una Five Seven, yo no sé que otra cosa, y casi me toca otro cuchillo, un Butterfly, creo que se llama Butterfly, a ver, sí, Butterfly, sí, un Butterfly, oh, qué suerte, qué suerte, ay, al fin, al fin un cuchillo, chicos, al fin, oh, qué lindo, todos estos para un pinche cuchillo, realmente desde acá, miren, vamos a contar cuchillos, serían, una página, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, quince por ocho, que voy a ir a hacer la calculadora, esperen más, si ustedes ven, está bien, no, calculadora, quince, por ocho, ciento veinte cajas, para un cuchillo, que creería que está bien, pero bueno, y una cosa más, que este cuchillo sale ciento trece, pero este AVP sale ciento dieciséis, mejor me hubiese tocado dos AVP y listo, pero bueno, será que más o menos, como me hubiese tocado dos cuchillos en ciento veinte cajas, o trescientos dólares en ciento veinte cajas, algo así, si me fijo a poner todas, entonces me tocó este arma, las pistolitas, y todas esas cosas que, dentro de todo, está bien, y otra, otra, otra glock, y otro glock, que bueno, que, pero que, pero que, pero que bueno, pero que bueno, a ver, ciento veinte cajas, chicos, para, para trescientos dólares, y creo que bien, eh, porque creo que gasté doscientos cincuenta dólares, no más, ser, de juegos, doscientos cincuenta, sería que, creería, creería que todo, todo, todo bien, uy, cuchillos, ah, no, pero porque se pasaron dos, sí, creo que hay muchísima más probabilidad de que te toque cuchillo acá, pero bueno, es decir, es algo muy bueno que, que te toque un cuchillo, porque es como, te revienta el corazón de la alegría, ahora, voy a vender estas cajas, porque en estas cajas ya no me va a tocar nada, o sea, le voy a tocar, sell, voy a vender todo, quiero, no, no voy a vender todo, quiero saber cuánto saldría a vender todo, setenta y cuatro, hmm, 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 sería que voy a, esto de las estampitas, a nadie los, se ha costado once, si, estas voy a vender, me quedo con estas cincuenta cajas para un próximo, y, me voy a ir a los ítems, y voy a empezar a a tocar lo que no me gusta, por ir vendiendo, vender, 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 los cuchillos, yo los vendería, para que me toque mejores cosas, o sea, vendería un cuchillo para que me toque algo bueno, o sea, para tener más plata, para comprar mejores cosas, pero no, pero, pero no, pero no, a ver, vamos a marcar todas, va a tardar mucho tiempo, pero bueno, a mi hermano la acaban de matar, a ver, ah, sí, tengo una M4A1, chicos, se se alargó el video como treinta minutos, veintiocho, sí, entonces vamos a llegarle los treinta, y ahí corto, de Serigel, todo, y después igual yo voy a intentar fuera de, de cámara, de cámara, intentar recolectar mucha plata, y en el directo, comprar, hacer en el directo, en el video, comprar las de CC20, para abrirlas en el próximo, me deja marcar la jureta, para el próximo video, ahí, 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 vamos, vamos, vamos que seguimos, todos a todos van a ser, al fin tengo un inventario muy bueno, perdón, pero una e 29, bueno, a ver voy a ir comprando a ver cuánta de CC20 puedo comprar, creo que es 5 o 10 o 5, mira justo dí�ke 5 y 5, A ver, entonces Abrimos Esta DSS20 para terminar Estas 3 DSS20 A ver si No creo que toque nada bueno allá Pero 3 con Star Trek 3 con Star Trek Que lindo, que lindo Una MP9 Bastante Bastante de chill Bastante de lindo De Crazy Vendo Uno vendí la primera Que no tenía que venderla Pero bueno Voy a poner Por realidad Y voy a poner Así O sea que están las mejores arriba Y todo lo peor Abajo Mejor así Pero bueno Último chicos de Spin Pongo en pausa y vengo Estoy chicos Acá Un arma Un arma Un skin No me toca No me toca Pero vos Para que Para las próximas dos cajas Bueno Pero este es un juego Que no lo probaron ustedes O si no lo vieron Tengo que acomodar Porque es bastante difícil Y es el de Flappy Que tenés que ir tocando Y como toqué El coso De la grabación Me morí Bueno Tenés que ir Así No Me lo muero Es muy difícil Es muy difícil Mi hermano Mientras jugando A la Play Me desconcentro bastante Por si ustedes chicos Escuchan un Surrido de fondo Con un Subfusil táctico Es mi hermano Y así Diciendo a veces Pero no conseguís Nada de plata Comparado a lo que conseguís Tocando los botones Si sos muy bueno Y ya te tocas Todo así Rápido Y sos un capo Te digo que lo hagas Porque está bueno Pero no Así que yo no Chicos Acá dejo el video Muchas gracias a todos La gente que lo mire o no Si quieres saber Cómo consigo Estos fondos de pantalla Así de Fortnite O del Pujo O de otros modos Díganmelos en los comentarios Y yo les pongo en los comentarios Cómo se llama la aplicación Que no sé ni cómo se llama Pero si ustedes me lo piden Yo las busco Y eso chicos Y aparte Mañana Ahora voy a grabar el video Pero mañana Voy a subir un video De Minecraft Pero El celu Con un control Jugando a A los modos Como Skyboards Y todo ese modo Que una persona Justo un inglés Me dice que está suscrito A mi canal Y me dice Play me Minecraft O play O Minecraft me play O algo así Aperto conversaciones en inglés Que después les mando una foto Si quieren Si quieren saber más Y es muy como Bueno No te conozco bro No te conozco Y así como siempre Y eso O sea que chicos 35 minutos casi Sería que chicos Hasta la próxima Que yo los cuide Y saludos Para la fría Y ahora Ahí está Chau chau No te conozco